¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este jueves 1 de septiembre. Enseguida estamos con el desarrollo de todo el contenido. Antes, como siempre, avanzamos algunas de las noticias más destacadas en titulares. Hoy jueves se apertura el plazo para las inscripciones en las diferentes escuelas deportivas que pone en marcha el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya. Excelente acogida de la iniciativa puesta en marcha por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Cartaya, el Free Tour, un servicio gratuito de rutas turísticas. El Paseo Marítimo del Rompido ya está preparado para acoger la primera feria gastronómica y de la cerveza artesanal del 2 al 4 de septiembre. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo y comenzamos hablando de una noticia referente al deporte. Porque hoy jueves se apertura el plazo para las inscripciones en las diferentes escuelas deportivas que pone en marcha el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya. Estas escuelas van a comenzar el próximo 15 de septiembre. El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya ya trabaja intensamente en la elaboración del programa de actividades deportivas del próximo curso, que va a arrancar el 15 de septiembre y desde el 1 del mismo mes se pueden llevar a cabo las inscripciones. Pues en cuanto a inscripciones el periodo comienza el 1 de septiembre y acaba el 14 de septiembre. Vamos a tener, desde ese día vamos a dividir las escuelas por día y ahí es donde se formaliza lo que es el pago y la propia inscripción. Es decir, escuelas anuales mantenemos el precio de 41 euros, que yo creo que es un precio totalmente asequible y que hace ver la apuesta del Servicio de Deportes ante el deporte. Escuela de agua, de fútbol, escuelas no competitivas de tenis, pádel y atletismo y baloncesto y voleibol son algunas de las que pondrá de nuevo en marcha el Servicio de Deportes y las inscripciones pueden realizarse en la oficina de la piscina municipal en horario de mañana y tarde. Además, se facilita el teléfono 959-393093 para cualquier consulta o información respecto a las actividades programadas para el nuevo curso deportivo. Las no competitivas son escuelas deportivas que lo que hace es tener a los niños iniciándose en actividades deportivas, ya sea, por ejemplo, el ciclomotricidad y multideporte, tenemos la aerodun, que son actividades que son más para que los niños empiecen a iniciarse con las actividades deportivas, ¿no? Y las competitivas, fundamentalmente, hablamos de escuelas que ya se centran sobre todo en el fútbol, tenemos también el tenis, son actividades ya más competitivas, son actividades federadas, tenemos el volei, el baloncesto, son actividades que ya sí desarrollan, entran dentro de circuitos provinciales de competiciones, ya puede ser baloncesto, fútbol, y son otro tipo de modalidades, ya ahí están más estructuradas, sobre todo, y enfocadas hacia la competición. Nosotros en la competición todos sabemos que es importante porque todos los deportistas, ya sean niños, siempre tienen que tener un referente, ¿no? Pero sí es cierto, que ya te lo puedes decir, Fran, los técnicos no creen conveniente que los niños menores de 8 años, pues ya estén en esas actividades, lo cual, o estén en una actividad ya, una disciplina específica, ya sea fútbol, volei, baloncesto, porque están en un periodo de crecimiento, en el cual tienen, sobre todo, fundamentalmente, tienen que desarrollar su ciclomotricidad y su actividad deportiva. O sea, primero tienen que conocerse su cuerpo y son niños que tienen que empezar a trabajar eso. Y ya después podrán circular de una forma o de otra en las distintas disciplinas y quedarse en el deporte que más le convenga o el deporte para el cual son mejores o están más adaptados. Excelente acogida la que ha tenido la iniciativa puesta en marcha por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Cartaya, el Free Tour, un servicio gratuito de rutas turísticas que comenzó el pasado fin de semana en El Rompido y se basa en descubrir el patrimonio cultural, natural y etnográfico de la localidad. El Ayuntamiento de Cartaya, a través del Área de Turismo, ha puesto en marcha un nuevo servicio gratuito de rutas turísticas, Free Tour, con el objetivo que vecinos y visitantes puedan conocer y descubrir el patrimonio cultural, histórico, natural y etnográfico de la localidad. La iniciativa que pretende llevarse a cabo en los tres núcleos de la localidad se desarrollará a los fines de semana por las informadoras turísticas municipales que realizarán el Free Tour en castellano e inglés, según los grupos inscritos y la demanda. El primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo, David Calderón, ha señalado que la ruta recorrerá los principales enclaves del Rompido, desde los faros, que será el punto de salida de la ruta, hasta el paseo marítimo pasando por el muelle, la iglesia y la plaza de las sirenas, entre otros, a través de anécdotas y leyendas que muestren la historia del núcleo costero. Hemos puesto en marcha un Free Tour municipal. Se trata de un recorrido, una ruta histórico, cultural, turística, que llevan a cabo personas profesionales del turismo, incluso de la historia, por los diferentes destinos turísticos. En Cartaya es uno de los primeros municipios que lo implanta de forma totalmente gratuita a través de nuestras tres informadoras turísticas, tanto Lucy, como María Jesús, como Julia. Empezamos este pasado domingo en el núcleo del Rompido, pero se va a llevar a cabo tanto en el Rompido como en Nuevo Portil y Cartaya. Empezamos a las diez y media de la mañana el domingo pasado en el núcleo del Rompido con una ruta turística, una ruta histórica y cultural a través de los diferentes emblemas tanto a nivel cultural, como digo, como a nivel natural, como a nivel social. La informadora participaron más de una decena de personas, la informadora los estuvo acompañando. Por su parte, la alcaldesa Pepa González Bayó se ha mostrado muy satisfecha con la puesta en marcha de este nuevo servicio público que viene a complementar la amplia oferta turística de la localidad. Los interesados pueden inscribirse de manera totalmente gratuita en la oficina de turismo del Rompido, ubicada en la Plaza de las Sirenas. El Paseo Marítimo del Rompido ya está preparado para acoger la primera feria gastronómica y de la cerveza artesanal del 2 al 4 de septiembre. La cita va a comenzar a las 7 de la tarde cada día y se va a extender hasta la 1 de la madrugada. El Rompido acogerá en septiembre la primera feria gastronómica y de la cerveza artesanal. Tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre en el Paseo Marítimo del Núcleo Costero, organizado por el Ayuntamiento de Cartaya y la Asociación Onubense Vamos Acción Social, con el objetivo de seguir dinamizando el turismo y potenciando la economía local, más allá de la temporada alta de verano, con la colaboración de establecimientos locales y de la provincia. Han destacado la alcaldesa, Pepa González Enballo, y el primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo, David C. Calderón. Pues sí, este fin de semana, como hemos anunciado ya con tiempo, tenemos una feria gastronómica, una feria de la cerveza tradicional en el Paseo Marítimo del Rompido, desde este próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde, hasta el domingo, los tres días, en horario de 7 a 1. Es una feria gastronómica, una feria de la cerveza tradicional que habíamos, digamos, impulsado como proyecto desde hace muchos años, habíamos propuesto al consistorio, incluso estando como grupos en la oposición, y que ahora por fin se lleva a cabo. Queremos que sea, además, una feria gastronómica y de la cerveza de ámbito provincial, de alcance provincial, en el sentido de que no solo va a haber, la gente no solo va a encontrar expositores locales de Cartaya el Rompido Nuevo Portil, sino también de la provincia de Huelva, del Andévalo, de otras comarcas, de casi todas las comarcas de la provincia de Huelva. En este sentido, los responsables municipales han agradecido a la asociación que hayan elegido nuestro destino para llevar a cabo esta feria, un evento que ponemos en marcha de manera conjunta, con el objetivo de seguir dinamizando el turismo y potenciando la economía de la localidad más allá de la temporada alta de verano. Es un fin de semana que, bueno, aunque sea ya septiembre, tiene algo de especial, ¿no?, porque es un poco la vuelta también a las ciudades de origen o a el trabajo para muchas personas. Y significa también, pues, una despedida que no hay mejor manera de hacer que disfrutando de un evento que, ante todo, intentamos recalcar nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso vamos a ofrecer también, además de un amplio abanico de cervezas de todo tipo, cervezas sin alcohol, para que aquellos que tengan la responsabilidad de coger el coche de vuelta, pues también puedan disfrutar de su espacio ahí dentro de la feria. Cervezas sin alcohol, refrescos y otras bebidas para aquellos que tengan la obligación de conducir. Un evento para seguir potenciando durante el mes de septiembre el turismo en la zona y que beneficiarse no solo al rompido, sino también a tantos pueblos de la provincia onubense que se van a desplazar al evento. Esta primera feria gastronómica y de la cerveza artesanal se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre en el paseo marítimo del núcleo costero. El Templo del Apóstol San Pedro de Cartaya acoge desde este viernes y hasta el 11 de septiembre los cultos religiosos en honor a la Virgen de Consolación. Radio Cartaya dará en directo este viernes la primera novena a partir de las 8 y media de la tarde. Este viernes a las 8 de la tarde en el Templo del Apóstol San Pedro de Cartaya comienza la novena de la Hermandad de Consolación que se va a extender hasta el 11 de septiembre, día en el que tendrá lugar la función principal por la mañana para realizar la procesión de su vida por la tarde con la Virgen de regreso a su ermita. Precisamente este viernes a partir de las 8 y media de la tarde Radio Cartaya dará la novena en directo a través del 107.2 de la frecuencia modulada por el Facebook en Cartaya TV y en www.radiocartaya.es. Pues la verdad es que nosotros desde aquí invitamos a todo el pueblo como siempre ha sido a que acompañen las novenas de la Virgen que empieza el día el viernes día 2 y esperamos que haya muchísima gente como siempre ha sido. El área de cultura del Ayuntamiento de Cartaya pone en marcha el Club Infantil de Lectura a través de la Biblioteca Municipal de cara al nuevo curso enfocado a los menores de entre 6 y 8 años dentro del programa La Aventura de Leer. Las inscripciones comienzan este jueves. El Ayuntamiento de Cartaya a través del área de cultura pone en marcha el Club Infantil de Lectura mediante la Biblioteca Municipal de cara al curso 22-23. Para los niños de 6 años serán los martes de 19 a 20 horas mientras que para los menores de 7 a 8 años será los jueves en el mismo horario de 7 a 8 de la tarde. Las inscripciones quedarán aperturadas este jueves 1 de septiembre y todos los interesados pueden dirigirse a la Biblioteca de Cartaya o llamando al teléfono 959-39-1343 o a través del correo electrónico biblioteca arroba cartaya.es todo ello dentro del programa La Aventura de Leer. También lo decíamos ayer que hoy se apertura la renovación de abonos de cara al ciclo de Teatro de Otoño de Cartaya que se va a llevar a cabo entre los meses de octubre y noviembre. Todos aquellos que deseen llevar a cabo estas renovaciones tienen hasta el próximo 16 del presente mes de septiembre. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Cartaya recuerda que la renovación de los abonos de cara al ciclo de Teatro de Otoño comienza el 1 de septiembre y cierra el 16 del mismo mes mientras que la venta de nuevos abonos alcanza desde el 20 de septiembre al 7 de octubre. La renovación de abonos se fijará desde el año 2019 ya que 2020 y 2021 estuvieron condicionados por el estado más crudo de la pandemia. Como viene siendo regla habitual la programación que ha diseñado el Ayuntamiento de Cartaya es de primerísimo nivel con obras como Yo, la peor del mundo el 28 de octubre Atra, Bilis el 4 de noviembre Gloria de mi madre el 11 de noviembre El Aguafiestas el 18 de noviembre y Conquistadores que cerrará el ciclo el 25 de ese mes de noviembre También recordamos que el nuevo Luis Rodríguez Salvador ha sido catalogado por la Real Federación Andaluza de Fútbol como instalación excelente dentro del programa InstaTop La alcaldesa Pepa González Bayo y el concejal de deportes Israel Medina han mostrado su satisfacción por el reconocimiento Todas las personas relacionadas con el deporte y esencialmente con el fútbol eran conscientes de que Cartaya posee una de las mejores y más completas instalaciones deportivas de Andalucía Además en un mismo sitio todo conjugado lo que hace que sean aún más atractivas Pues bien ahora ha llegado el reconocimiento por parte de la Real Federación Andaluza de Fútbol y las ha catalogado como excelentes Este martes el presidente de la Federación Anubense de Fútbol José Antonio Fernández Peguero se ha personado en el estadio Luis Rodríguez Salvador para hacer entrega de ese reconocimiento a la alcaldesa de Cartaya Pepa González Bayo y al concejal de Deportes Israel Medina Este importante reconocimiento está avalado por las normas de calidad del programa Instatop de la Real Federación Andaluza de Fútbol así pues reconocimiento institucional del organismo federativo que viene a poner en valor una instalación que es referente en la comunidad autónoma andaluza Seguimos dentro del influjo de las noticias local y hablamos ahora de la celebración de la tercera edición de la Summer Party que organiza la Hermandad del Rocío de Cartaya que ya está a la vuelta de la esquina El recinto ferial de la localidad acoge este sábado a partir de las 9 de la noche una cita en la que la hermandad pretende recaudar fondos para acometer los gastos que se ocasionan durante todo el año El recinto ferial de Cartaya acoge el próximo sábado 3 de septiembre a partir de las 21 horas la tercera edición de la Summer Party que organiza la Hermandad del Rocío de Cartaya con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y cuyo objetivo es recaudar fondos para los gastos de la hermandad En este sentido el presidente Carlos Franco ha agradecido la colaboración municipal y ha destacado que será una jornada de convivencia divertida y agradable con un cartel de actividades y las actuaciones musicales del grupo Jamacuco y un DJ que amenizarán la velada Asimismo ha señalado que la hermandad instalará una barra con precios populares para el disfrute de vecinos y visitantes Esta pequeña fiesta que vamos a realizar este próximo 3 de septiembre pues consiste en una fiesta del verano una pequeña despedida del verano aunque realmente no es así porque el verano no acaba ya pero la llevamos haciendo varios años que es cuando ya nuestros paisanos han vuelto de sus residencias en las playas y están ya en la localidad y qué mejor sitio que el recinto ferial que lo tenemos ya prácticamente que se queda casi en el centro de la localidad y bueno pues realizar allí esta pequeña fiesta en la que estaremos una noche agradable si Dios quiere y bueno compartir con todos los asistentes ya sea de nuestro pueblo o de otros pueblos vecinos como bien ha dicho nuestra alcaldesa que acudan que nos colaboren con la hermandad y estaremos en un día la verdad de convivencia en la que habrá distintas actuaciones también para todos los públicos y luego acabaremos con la música de un DJ y que habrá una barra con precios populares en las que tendremos todo tipo de bebidas y luego también diferentes tipos de comidas y tapas y demás así que nada pues yo animo a todos los que queráis acudir el próximo 3 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el recinto ferial de Cartaya por su parte la alcaldesa Pepa González Bayo que ha estado acompañada de la concejala de festejos Sara Ioria ha puesto en valor una vez más el esfuerzo que realiza la hermandad del Rocío durante todo el año al igual que el resto de hermandades de la localidad para mantener viva nuestras tradiciones poniendo en marcha iniciativas de todo tipo que enriquecen la oferta lúdica de la localidad una fiesta para que disfrutemos todos y todas en Cartaya que tendrá lugar en el recinto ferial y que el ayuntamiento como no puede ser de otra manera colabora con la hermandad porque este tipo de actividades lo que hacen es que las hermandades puedan subsistir y puedan mantener pues lo que son las tradiciones y una hermandad como esta que hace un trabajo todo el año que es complicado y que tiene que mover a un número de personas tan importante como ha sido este año cerca de 900 personas las que nos hemos trasladado hasta la Blanca Paloma pues necesita de este tipo de actividades para poder seguir funcionando con normalidad y poder atender todas las necesidades de los hermanos y de todas las personas que ha llegado el rocío se suma a esa fiesta yo agradecerle al presidente al hermano mayor y también a las personas que están aquí de la Junta Directiva que cuente con el ayuntamiento nosotros siempre disponible para lo que necesitéis y desde aquí invitar a todos los cartalleros y cartalleras y también a los vecinos de otros pueblos que nos ven y que nos escuchan a la presentación que ha tenido lugar en el salón de plenos del ayuntamiento también han asistido una representación de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Cartaya y el recién nombrado hermano mayor Emilio Palacios Gómez que ha animado e invitado a todos los paisanos y visitantes para que participen colaboren y disfruten de esta nueva edición de la Summer Party 2022 yo como hermano mayor de la Hermandad del Rocío también agradecer al ayuntamiento la colaboración que presta en este acto que organizamos y nada invitar a todos a todos los paisanos y gente de otros pueblos a que colaboren a que participen porque como bien ha dicho el presidente pues pasaremos una noche agradable con grupos con actuaciones y bueno está bien que la gente colabore tanto con esta como con el resto de hermandades del pueblo porque como bien ha dicho la alcaldesa así es como las hermandades podemos pues seguir hacia adelante así que nada os esperamos allí la cita el sábado 3 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el recinto ferial de Cartaya efectivos de la policía local de Cartaya y del consorcio provincial de bomberos de Huelva salvan la vida de un jabalí que se ahogaba después de caer al canal del piedras los agentes tras un arduo trabajo devolvieron al animal a su hábitat natural efectivos de la policía local de Cartaya y del consorcio provincial de bomberos de Huelva han rescatado a un jabalí que se ahogaba tras caer al canal del piedras se desconoce los motivos por los que el animal se encontraba en esa zona ni el tiempo que llevaba en el agua según fuentes policiales los hechos tuvieron lugar en la tarde de este martes en un tramo no precisado de dicha canalización de agua a su paso por el término municipal de Cartaya según las mismas fuentes fue un servicio laborioso que tuvo un final feliz pudiendo devolver al animal a su hábitat natural vamos seguidamente con las noticias más de ámbito provincial y tenemos que empezar hablando del nuevo curso académico del nuevo curso escolar porque más de 6.000 niños vuelven al cole este jueves concretamente los escolares del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años de las más de 9.600 plazas que se ofertan en la provincia de Huelva solo se cubren hasta el momento unas 6.100 por lo que las vacantes llegan al 36,51% más de 6.000 niños vuelven al cole en Huelva concretamente los escolares del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años cuyas aulas reabren este jueves 1 de septiembre un curso en el que las medidas anticovia han pasado a ser útiles recomendaciones y en el que de nuevo la bajada de la natalidad vuelve a causar estragos de las 9.626 plazas ofertadas en la provincia actualmente hay ocupadas 6.112 por lo que las vacantes llegan al 36,51% un descenso en el número de nacimientos que según los datos consultados en el Instituto Nacional de Estadística llega al 16% en los últimos 20 años y hasta el 70% respecto a 40 años atrás más de 150 centros dan cobertura a una etapa educativa que no es obligatoria más allá de procurar una vía para la conciliación las familias están cada vez más concienciadas de la importancia de la educación temprana el precio total de la plaza con comedor incluido por el que se opta en el 90% de los casos es de 320,71 euros y todas las familias pueden solicitar bonificaciones del 15% aparte se puede incrementar en función del nivel de renta de manera que en Andalucía hasta el 46% de los niños cuentan con plaza gratuita para las familias que la administración abona a estos centros conveniados los españoles elevaron su gasto en la cesta de la compra más de un 11% en el mes de julio respecto al mismo mes del pasado año la alimentación y las bebidas fueron los segmentos que registraron el mayor desembolso los españoles elevaron su gasto en la cesta de la compra un 11,8% en el mes de julio respecto al mismo mes de 2021 hasta alcanzar los 5.889 millones de euros tras registrarse una subida en los precios de un 9,8% según los últimos datos publicados en este contexto inflacionista la alimentación y las bebidas fueron los segmentos que registraron el mayor desembolso de los españoles con un crecimiento del 12,5% y del 12,3% respectivamente de las ventas en valor en julio de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior el informe destaca otro fenómeno acaparador que se ha vivido este verano como ha sido la venta de hielo que registró un aumento en la demanda del 27% frente a una subida en el gasto del 32,8% y en deportes el Cartaya ya ha confirmado oficialmente lo que adelantó Radio Cartaya las contrataciones de Antonio Ponce y Molina dos centrocampistas que vienen a reforzar la zona ancha está pendiente la oficialidad del fichaje de Víctor Barroso con el que ya hay un acuerdo cerrado por cierto respecto al primer partido de liga ya tiene día y hora el Cartaya debutará en Ayamonte el domingo 11 de septiembre a las 7 de la tarde Radio Cartaya 107.2 FM emisora municipal Radio Cartaya sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidos a este avance informativo en Radio Cartaya un día más vamos a viajar cuando las cosas se hacen con el corazón salen bien y ese es nuestro principal objetivo con este programa seguro que ya nos estabas esperando pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso es la una de la tarde noticias ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas tardes bienvenidos al informativo de Radio Cartaya ¿qué tal? ¿cómo están? espero que estupendamente bien saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva en el espectáculo del fútbol porque la vida puede ser maravillosa un perezo que venía la pone para Lolo domina a Lolo la toca de primeras la mete dentro el remate gol Radio Cartaya la fuerza de la palabra óptica Cartaya y óptica Huelva expertos en salud ocular detectamos graduamos y corregimos tus problemas visuales ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros solución a tu medida visión confortable y amplia selección visítanos en calle de la plaza 60 Cartaya y en avenida José Fariñas 67 Huelva ¿Quieres casarte conmigo? y que Pérez fotografías comuniones embarazo recién nacido todo tipo de reportajes y por supuesto bodas bodas al natural capturando recuerdos ahora en calle Frailes 2A en pleno centro de Cartaya ven a conocernos Radio Cartaya 107.2 FM emisora municipal Noticias en Radio Cartaya Informativo Local presenta Manolo Camacho Llegados a este punto del informativo es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva Agencia Estatal de Meteorología buenas tardes buenas tardes hoy en la provincia de Huelva los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas con ligeros cambios se esperan máximas de 33 en Ayamonte 32 en Huelva Lepe y Cartaya 31 en Isla Cristina 30 en Aracena 27 en Punta Hombría vientos de noroeste flojos girando en el litoral a suroeste y aumentando mañana los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas diurnas en descenso máximas de 31 en Ayamonte 30 en Huelva 30 en Huelva y Isla Cristina y Cartaya 29 en Aracena y Lepe 27 en Punta Hombría las mínimas sin cambio serán de 19 en Ayamonte y Punta Hombría 18 en Huelva e Isla Cristina 17 en Lepe y Cartaya 15 en Aracena vientos del noroeste con intervalos del suroeste en el litoral durante la tarde es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Estamos literalmente fechando este informativo pero antes de firmar justamente debajo volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares Hoy jueves se apertura el plazo para las inscripciones en las diferentes escuelas deportivas que pone en marcha el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya Excelente acogida de la iniciativa puesta en marcha por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Cartaya el Free Tour un servicio gratuito de rutas turísticas El Paseo Marítimo del Rompido ya está preparado para acoger la primera feria gastronómica y de la cerveza artesanal del 2 al 4 de septiembre Es todo en lo que hace referencia a la información así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones hoy como cada día también ha sido un placer gracias por elegir la radio Cartaya jueves 1 de septiembre muy buenas tardes 2 de septiembre